Oye, para los amigos que están conectándose, bueno, estamos vía satélite, le voy a poner así para ponerle color, con Marco Ortiz, el director de Ojo del Medio, una cuenta que yo sigo hace harto tiempo. Debe estar este minuto en Londres, imagínate, conectamos todo esto en Londres. Así es que, bienvenido Marco a esta conversación, y gracias por aceptar este live. No, muchas gracias a ti, gracias por la invitación, y que bacán poder llegar a más gente que se sume, que se junta en distintas audiencias. Así que espectacular estar en vivo hoy día contigo. No, oye, no, muchas gracias. Yo le contaba un poquito antes que yo seguía la cuenta, bueno, de Twitter. Bueno, han pasado, ahí vamos a conversar un poco la historia, porque han estado arriba, han estado abajo, han vuelto, vuelen para atrás. Esto es como una relación de amor. Ojo del Medio, es una relación de amor que va y vuelve. Pero, bueno, busqué en internet, como buen periodista, como buen colega, busqué en internet una investigación acuciosa, acuciosa tuya. Bueno, tú estás en el minuto, bueno, que eres periodista, trilingüe de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doble diplomado en lengua y cultura francesa, de la Universidad Lumière-Layon, no sé cómo serán, dos. Y magíster en periodismo internacional digital, en la misma casa de estudio. Bueno, ahora estás allá en Londres, cursando un magíster en culturas globales digitales. ¿Cuánto tiempo llevas allá? Llevo dos años. Estoy entregando la tesis ahora, en diez días, ¿no? Estoy en pleno proceso y estoy empezando un doctorado también en comunicaciones en un mes, a comienzos de octubre. Oye, pero puro estudio nomás, ¿puro estudio? Sí, a eso me estoy dedicando, sí. Oye, mira, además es director de Ojo del Medio, una plataforma dedicada al análisis, bueno, al análisis de los medios de comunicación, que es bastante bueno porque hace un comparativo, finalmente, de cómo se presentan las notas, cuáles son los enfoques, cosa que es muy difícil de hacer, digamos. Cuando uno tenía que tener toda una sala de prensa, todos los días al mismo tiempo, para poder hacer ese mismo análisis. Y hoy día las redes sociales nos permiten a eso. Bueno, tiene una larga trayectoria en varios programas de televisión, libretistas, jefes de contenidos. No vamos a decir los nombres de los programas porque eso es como, ahí nos vamos, se nos cae el carné, ¿para qué vamos a llegar a tan... Para qué vamos a hacer esto es necesario. Imagínate, diario 7, en fin. Oye, todo esto, ¿qué hora es allá en Londres para que podamos contactar? Las 11 con 7. Tenemos 5 horas de diferencia con Santiago ahora en el verano del norte, en el invierno de Chile. Claro, hasta el sábado, ahí parece que vamos a tener las 6, parece que ahí vamos a... Oye, bueno, mira, principalmente para que tú un poco cuentes, yo lo dije bien resumido, pero un poco, ¿cómo nace Ojo del Medio, que está en Twitter, que es muy fuerte en Twitter, yo lo sigo en Twitter, en Instagram, me imagino que porque, digamos, falta gente, en fin, hay mucho trabajo ahí que hacer mucho más allá, porque seguir cuentas de Instagram no es tan fácil. La gente dice, no, soy una pura foto nomás, no es una cosa así nomás. Cuéntanos un poco cómo nace todo esto. Sí, bueno, Ojo del Medio nació el año 2009. Yo estaba trabajando en ese momento en Televisión Nacional y paralelamente decidí hacer esta cuenta, esta plataforma, era una página, un blog originalmente. Para analizar los medios. En esa pasada, Ojo del Medio duró dos años. Y era una plataforma un poquito más inocentona, diría yo, como que nos reíamos más, encontrábamos errores en los titulares, como más temas de, un poquito más livianos, un poco más por arriba. Pero a la gente le gustaba mucho de todas maneras, porque era gracioso encontrar errores en la prensa, que se yo, de repente en los GC en la tele, etc. Era más que era como una cuenta esa que ahora, que es, bueno, una cuenta de Twitter, de Instagram, perdón, que como que saca todos los videos de la televisión y muestra como los errores mal escritos, en fin, cosas que sucede en la televisión. Algo... Un poco de eso. Y también tenía que, tenía, se convirtió como un espacio donde se reunían muchos periodistas, porque a los periodistas nos gusta vernos y saber de qué pasa con los otros. Entonces, de repente, encontrábamos errores en una nota. Entonces, muchos periodistas decían, oye, no puedo entrar a la pauta en la mañana, de la pauta al diario, de la tele, de la radio, donde trabajo, sin leer Ojo del Medio, porque me da pánico de que me haya equivocado y que aparezca algo mío, salga mi nombre en Ojo del Medio. Entonces, se convirtió en una especie de espacio donde se reunían los periodistas. Creció mucho después del terremoto, que fue cuando explota Twitter en Chile, para mi gusto, el 2010. Twitter crece mucho con el terremoto, pero ahí duramos como dos años nomás, hasta el 2011. Y ahí entramos, Ojo del Medio, como una especie de receso, una hibernación, que duró casi una década, y volvimos a comienzos del año pasado. ¿Por qué se suspendió esta...? Porque quita alto tiempo, o sea, es una buena pega hacer Ojo del Medio, digamos, es un trabajo todos los días, hay que dedicarle varias horas. Si uno quisiera, podría dedicarle todo el día, podría hacer un trabajo full time, pero es demandante. Y también era complicado, en términos éticos también, trabajar en los medios, y comentar, criticar, etc. Había ahí también un tema, a un segundo nivel, digamos. Ahora, como estoy alejado de los medios, no trabajo en medios, me es más fácil, no tengo ese problema, ese conflicto de intereses. Entonces, sí, tengo esa libertad. Y tengo la ventaja también de tener estas cinco horas de diferencia que me permiten leer el diario cuando están todos durmiendo todavía en Chile. Entonces, ese cambio de horario, esa ventaja... Aparece primero. Claro, claro. Hay una ventaja de horaria que acomoda mucho también. Ay, mire qué bien. Oye, pero hoy día, ¿estás tú solo? ¿Hubo más gente? ¿O era más que nada porque la gente piensa que... O sea, hoy día con los Instagram, tú sabes que uno puede, o sea, puede mantener un equipo, pero chiquitito. Yo mantengo, yo tengo una comunidad de gatos y lo mantengo así, pero bien a raya. Pero no... Normalmente, bueno, uno finalmente es el que hace casi todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo, es un proyecto mío. Pero sí, también se nutre mucho de las colaboraciones. Hay mucha gente que colabora. O sea, muchos periodistas, periodistas bien conocidos, algunos que a través de mensajes de DM, a través de Twitter y de Instagram, de repente colaboran, mandan ideas, dicen, oye, fíjate, el diario del frente me copiaron todo el reporteo que hice ayer, o fíjate, hay un error acá, pasó tal otra cosa, caché. Es como... Bueno, hay colaboraciones, hay hartas colaboraciones, hay esta gente que le gusta participar. Antes era por mail, ahora todo es a través de mensaje directo. Entonces, sí, lo hago yo, pero no se podría hacer o no sería, no tendría el mismo alcance, la misma calidad, creo yo, si es que no hubiera tanta gente colaborando y empujando para que esto ande tan bien. Eso es súper importante, es clave. No, claro que sí. Bueno, y también ha ayudado un poco que mal para, siento yo, para la sociedad, pero bien para el trabajo de juego del medio y que se han cerrado diario, digamos, y la cobertura ya se empieza a atomizar y son menos diarios los que hay que revisar. Bueno, pero eso es un, yo creo que es una mala señal, pero bueno. Sí, sí, sí. Es una mala señal porque en realidad se pierden opiniones, bueno, hay varias cosas que tú... Oye, y en esta vuelta, porque tú llegaste, o sea, decidiste partir este año, claro, ya un poco, ya resuelto un poco lo que pasó con el estallido, tú me dijiste ¿2021 o 2020? 2020, hace un año y medio, más o menos. Ah, ya, 2020, ya, bueno, claro, con el estallido ya en curso y obviamente con este camino a la convención. ¿Cómo es tu, cuál es tu análisis ya que estás bien fuera? El análisis de los medios y de lo que ha pasado a los medios de comunicación, sobre todo, bueno, los diarios, los que tú revisas, más que nada. Yo creo que, yo creo que no había un cambio sustantivo realmente en los medios chilenos post-estallido. Sí creo que había un cambio sustantivo en las audiencias, los lectores, la gente, las chilenas y los chilenos, que efectivamente están leyendo y consumiendo los medios con un ojo mucho más crítico. No olvidemos que cuando sucede el estallido, los medios son uno de los principales organismos, entes, apuntados con el dedo por la población, a todo nivel, digamos, desde que había periodistas que no podían despachar desde la Plaza de Dignidad, hasta radios que fueron, donde se juntaron centenares de mujeres para hacer la performance de las tesis, canales de televisión donde la gente se paró afuera, porque los vieron a muchos medios como culpables un poco de esta energía que se acumuló durante tantas décadas en Chile y que no tenía una vida escapatoria. Entonces, hubo gente que los apuntó. Entonces, creo yo sí que ha habido uno, un cambio súper importante del público que está mucho más exigente. Eso me parece súper bien. que está consumiendo los medios con más distancia. Había un analista que decía que Chile despertó pero los medios no habían despertado. Y yo creo que tienen razón. así como el estallido no lo vieron venir las clases dirigentes, las élites políticas, económicas, empresariales, sociales, etcétera, los medios yo creo que tampoco lo vieron venir. Fueron muy pocos los periodistas que advertían realmente que había un descontento, que había un malestar, que había una, esta presión como este volcán que iba a estallar y que no estallaba nunca. Había muchos que no lo vieron venir y tal como no lo vieron venir tampoco lo supieron analizar en un comienzo. Lo que estoy escribiendo ahora justamente para decir mi magíster es eso, es como los diarios en particular analizaron el estallido desde una perspectiva únicamente de la violencia, de lo único que veían en violencia y no se percataban de que había efectivamente una población que quería cambios. Con rarísimas excepciones, la mayoría de los medios tradicionales vieron esto como una cosa únicamente desde la seguridad. ¿Cómo? No, no, como de delincuencia, digamos, una cosa así como un tema. Pero y eso, fíjate que yo sobre eso mismo te quería preguntar porque en realidad yo tengo un análisis, bueno, hay unos videos que afortunadamente ahora gracias a Twitter e Instagram, en fin, empiezan a aparecer videos antiguos que ya Mauricio Hoffman en una entrevista, en un debate había un poco hecho el, digamos, la alusión a raíz de lo que ya estaba pasando con los pingüinos, en fin, y a raíz de lo que había pasado en Francia respecto de un descontento social. Pero yo siento que durante muchos años se estuvo hablando de las pensiones, de la vivienda, pero llegaba hasta, hasta, ¿cómo se llama? Hasta como la nota, no pasaba más allá de la nota, como que había un acuerdo entre los medios de comunicación que si aparecía una persona hoy criticando la ISAPRE o criticando la AFP, como que era el puro medio, lo dejaban solo, digamos, como que, oye, salió una nota y los diarios se hacían los sordos o hacían unas calugas chicas, y la gente se reunió y me acuerdo cuando yo participé de una, de una, de una, ¿cómo se llama? De una marcha de Noma AFP y ahí venía con fuerza la televisión, le daba mucho énfasis pero tampoco agarraba tanto, digamos, tanta, tanta energía, era como bien, era como visto como un reclamo de la cosa así como por encima, oye, la gente está reclamada, como la gente reclamada, no sé, por la ballena, qué sé yo, por mejor educación, una cosa no tan profunda. Sí, era, de hecho, la agenda estaba súper controlada, digamos, hasta antes del estallido, nosotros hicimos un ojo del medio con el hashtag ojo del medio histórico, como un recorrido de qué es lo que estaban cubriendo la prensa escrita días antes del estallido, y en realidad la agenda estaba súper controlada, lo que nos decían era que a los chilenos les importaban los portonazos, Venezuela, Chilezuela, y un par de temas más, pero realmente la discusión de fondo, de salud, de educación, de vivienda, de pensiones, de las características del Estado, de la Constitución, estaba súper afuera de la agenda. Había una columna súper interesante de Óscar Contardo en enero, pocas semanas después del estallido que decía eso, de cómo los medios finalmente habían, los medios, y digamos, cuando yo hablo de los medios también me refiero a los medios como parte de un entramado mayor, ¿no? Con el gran empresariado, con el gobierno, con los sectores más conservadores, partidos políticos, algunos centros de pensamiento, algunas universidades, algunos académicos, digamos, todo este entramado que se reúne y que se habla entre ellos a través de los medios, a través de las cartas del director, de las entrevistas, etcétera. Es como el lugar donde las élites se hablan y tratan de hablarle a los demás. Pero como dices tú, sí, nos habían hecho creer que los que querían nueva constitución, los que querían no más FP, los que luchaban por Dalé Ricarte Soto, que eran grupos pequeños y radicalizados, y no era así, estaban lejos de ser así, o sea, había un enorme descontento del que, del que no se habían percatado, y que tampoco creo que querían percatarse, ese es el tema, no era que, no era que no supieran, no solo que no supieran, sino que no querían saber, era incómodo, era difícil para ellos, para ellos saberlo, enterarse de eso. no, bueno, 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 sí, es toda la razón, porque los medios, esto es un análisis personal, pero dentro, para conversar un poco más, es que yo siento que las redes sociales vinieron a democratizar la información, para bien y para mal, digamos, para los fake news, en fin, para una serie de cosas, pero siento yo que siempre la raya para la positiva de las redes sociales, o de lo que está pasando con internet, ha dado una amplitud de mirada, y un análisis mucho más, más fino, de lo que está pasando, ya no existe la exclusividad de lo que decía el director del diario, con el director de prensa, La Moneda, con el director de no sé qué parte que está allá, y los canales de televisión, que era un par de, sabemos que hubo reuniones, privadas, que no se dieron a conocer, con los directores de los canales de televisión, con los directores de los diarios, en realidad con la Anatel, y finalmente con la, con los medios como un poco, tratando de frenar, o tratando de, de que no se desbordara, lo que pasó, que efectivamente, yo creo que estuvo, estuvo muy cerca de desbordarse, porque fue una cosa que no, no, no es posible controlar, pero finalmente, entendió, o no sé si entendieron, pero sí, se dieron cuenta que, la realidad superaba la ficción, y que en realidad lo que se estaba, lo que se estaba mostrando, no era una guerra, sino que era, era parte de, un proceso social, que, que venía gestándose hace muchos años, y no una, no un par de años, sino que décadas, digamos, de decirle a la gente, que puta que eran jaguares no sé dónde, que no, la gente, nadie hacía fila en los hospitales, la gente de llena, criticaba, la gente de llena, que decía que las farmacias, no, se coludían, pero una cuestión, bueno, pero, pero eso, claro, hoy día yo siento que los medios de comunicación, tradicionales, están muy minados, bueno, están, están minados en la confianza, y están muy minados en su, en su real relevancia, imagínate. A todo nivel, claro, lo que pasó fue, a ver, lo que trató de hacer el gobierno, para mi gusto, con esas reuniones, fue no solamente, tratar de contener, sino que tratar de, además de meter una narrativa, acuérdate que en esos momentos, estaban tratando de meter esta idea, de que habían sido, desde Cuba, desde Venezuela, estos informes de, los coreanos, los coreanos, los fanáticos de la Mon Laferte, etcétera, había un intento por, intentar meter una narrativa, oficial, que, que diera alguna explicación, a Chile, y al mundo, de lo que estaba pasando, porque acuérdate, era el momento en que la Cecilia Morel decía, no, son extraterrestres, era un momento de, de realmente, de correr en círculo, de verdad, no entendían lo que estaba pasando, no, no les cabía en la cabeza, Piñera, acuérdate que, tres días antes del estallido, hablaba de un oasis, en entrevistas con, con medios norteamericanos, y claro, lo que pasa después con los medios, es que, sucede el estallido, los medios caen, por enormes, muchos puntos en la credibilidad, así lo, lo han dicho muchos, estudios internacionales, después les pega, si no vieron venir el estallido, menos vieron venir la pandemia, entonces la pandemia también les pega, les pega en, les pega en la parte financiera, entonces todavía no se han logrado sacudir, el estallido le pega súper fuerte a los diarios, yo me acuerdo que, que lo que, yo lo hice, después lo subí a Ojo del Medio, pero, ocurre el estallido un día viernes, estaban lanzando el nuevo iPhone, los diarios estaban repletos de publicidad, porque, porque había, había mucho consumo, se acercaba la Navidad, etcétera, el día sábado aparecen gigantescos, y el día lunes, los diarios se ven disminuidos a la mitad, si un diario tenía 48, bajó a 24 páginas, un diario de 60, bajó a 20 páginas, porque no había publicidad, los rostros escaparon, la publicidad escapó, y durante tres semanas, un mes, los diarios venían con pura información, y sin aviso, estaban perdiendo plata como locos, o sea, uno de los principales interesados, en que se normalizara, entre comillas, el país, digamos, que la gente volviera a su casa, y dejara de manifestarse, era la prensa, o sea, la prensa le estaba pegando muy fuerte en el bolsillo, el estallido, pues fue súper curioso, lo que ocurrió, fue súper fuerte, digamos. Sí, pues no, no, y uno, o sea, no comprar el diario, porque por informarse, bueno, en la pandemia, uno se notaba que eran, o sea, eran vergonzosos, digamos, o sea, era impresionante ver un diario sin, con cuatro páginas, largas, digamos, con ocho páginas, doce, ya, todo reventar. Oye, y aprovechando que ya ha estudiado harto, y está estudiando ya en Londres, ¿esto pasó lo mismo en todos los medios de comunicación, o la radio salió a hacer un trabajo distinto a lo que hizo los diarios, y la televisión, por su parte, que bueno, siempre ha gozado la televisión, entre comillas, de más credibilidad, porque ocupa los cuatro de los cinco sentidos, porque visión, o lo único, el olor no, pero, pero, y resulta que es la que más, es la que más se le afecta, pero, pero hubo algún medio que hizo la pega bien, en el sentido del trabajo, bien, bien hecho, o no, o tú crees que esto fue una cosa que los sacudió todo. Yo me quedo con el, siempre lo pongo como ejemplo, con el trabajo de Publimetro. Publimetro es un trabajo espectacular, las portadas de Publimetro fueron premiadas el año 2020, por el trabajo que hicieron los mismos días del estallido. Si tú te fijas, cuando sucede el estallido, el día siguiente, el día sábado, la portada del Mercurio, la portada de las últimas noticias, la portada de la cuarta, que todavía existía, la tercera, etcétera, eran el Metro, era Destrucción, era Piñera, Piñera en primera página, eran los Milicos, a los pocos días, las últimas noticias pone a Claudio Bravo, diciendo, córtense bien, tranquilícese, así como esta idea nacionalista del capitán de la selección, y después de nuevo, las últimas noticias poniendo a Piñera, diciendo, está todo en orden, ya bajé los 30 pesos del Metro, saqueos, caos, pero en ningún diario, fíjate, y en pocos medios, aparecían realmente las peticiones de la gente, o sea, la gente estaba en las calles con carteles, que decía, nueva constitución, renuncia a Piñera, salud, salud y pensiones dignas, etcétera, etcétera, el Publimetro, claro, lo saludaban a la familia completa, Publimetro hizo una cosa súper interesante, porque en vez de hacer esto, ¿sabes qué? Publicó fotos de la gente con sus carteles, y hubo una edición de Publimetro, que la publicaron en blanco, en realidad era verde, y tú abrías la portada del diario, y la portada del diario era para que tú, con un plumón, escribieras tu demanda y salieras a la calle, el diario se puso, el diario se puso del lado de la gente, y prestó su plataforma, en este caso, su papel de diario para que la gente saliera a la calle, y pidiera lo que quería, lo que quisiera, y al día siguiente publicaron en portada de eso, otra portada de Publimetro fue muy bonita, que decía, ellos entendieron todo, estos no entendieron nada, en una parte estaba la gente protestando, de manera más pacífica, y en otra había más destrucción, fue súper interesante lo que hicieron ellos, hubo también otros rostros de televisión, que bueno, salieron súper bien parados, Rafael Cabá tiene un despacho desde la Plaza de Dignidad, el mismo día al Estallido, hay unos rostros que se lucieron, y hay otros, bueno, en la tele queda súper claro, hay gente que salió de pantalla, finalmente hubo programas que salieron, hubo otros rostros que, no sé, pienso en Daniel Stingo, que salió de pantalla a los pocos días, porque era muy incómodo, pienso en el Fred Stock, que trabajaba en la radio, que también lo sacaron rápidamente, y hubo otros que se mantuvieron, y otros que, los grandes beneficiados, digamos, fueron los medios alternativos, los medios alternativos subieron su engagement, en redes como, entre 5 y 8, y hasta 10 veces, la mayoría de los medios alternativos, se vieron enormemente beneficiados, por el estallido, en términos de, la cantidad de gente que empezó a seguir, así que ahí hubo como un remesón gigantesco, de unos que subieron, y otros que, que se mantuvieron, se estancaron, derechamente bajaron. Sí, pues mira, la gente está opinando, yo creo que está muy atenta, yo no sé qué le pasa a mi Instagram, no dice nada, cuánta gente es, pero me imagino que, pero no importa, porque hay que colgar, igual le pide, porque me parece interesante, esta conversación, un poco de la lectura, porque yo haciendo, mientras tú estabas hablando, y me acordaba, claro, que había toda una clase política, los medios de comunicación, incluso llegando a, a desafiar a la gente, me acuerdo de ese, de ese viernes, cuando dijeron, oye, y no escuchaba, y no escuchaba, y tuvo que salir como un millón de personas, yo, yo fui, digamos, no alcancé ni a llegar ni a la esquina, de saber, ni, porque era mucha la gente, o sea, era más de un millón de personas, y, y ese fue un desafío, fue un desafío de la propia autoridad, que decían, que no escuchaban, que no escuchaban, y si no veían esa cantidad de gente, y al final, me acuerdo, cuando dice, sí, ahora sí que escuchamos a la gente, que era, venían como, era, pero se pararon una semana, una semana, fue el viernes 25, piensa que el estallido fue el viernes 18, y la gran marcha del millón, la multitud en área, esta que está grabada con drones, fue el viernes 25, los diarios, la prensa, lo publicó el sábado 26, pasaron siete días, de negarse, digamos, de, de tratar de, de negarse a lo que estaba sucediendo, hasta que dijeron, sí, en realidad, esta es una mayoría, y no solo en Santiago, sino que todo Chile que está marchando, pero, pero fueron siete largos días, hasta que, hasta que admitieron, ya que, que era otro país, digamos. Oye, y ahora avanzando un poco más, bueno, yo, como te digo, he estado leyendo, por el Twitter, todos los análisis que hace, bueno, y, finalmente, claro, se marcan mucho las tendencias de los dos diarios, como tú dices, Publimetro, ha tenido cierta independencia, quizás por la línea editorial, porque yo soy una, una editorial, no vienen de una, digamos, de, de, ay, de inversionistas, o de familias, finalmente, las familias que, las dos familias que han, que en este minuto han hecho, y han controlado los medios, las familias de los medios de comunicación, y Publimetro actúa un poco solo, bien golpeado también, porque ellos también venden pura publicidad, viven de la publicidad de los cuadrados, digamos, de las cositas chiquititas, la prensa, ¿cómo tú has visto el tema del análisis de la convención? Porque hemos visto, es cosa de ver un diario, ver el otro, ver un medio, ver otro, y te das cuenta que todos miran distinto, sí, sí, yo creo que, yo creo que, en la convención, para mi gusto, ha pasado que ha habido un diario en particular, que es el Mercurio, que se ha tirado con todo contra la convención, que, que no le ha dejado pasar, digamos, al interior de la convención, también han dado material para que los critiquen, pero, aún así, eso no justifica a mi gusto, a mi, a mi modo de ver, la cobertura que algunos medios le han dado, en particular, el Mercurio, el Mercurio, que hace tres semanas, lanza un suplemento especial, los viernes, de ocho páginas, un cuerpo adicional, ocho páginas tamaño Mercurio, o sea, es mucho contenido, con muchos periodistas trabajando, se llama Crónica Constitucional, con una visión, súper atemoriza, súper común, lleno de miedo, digamos, ni siquiera rabia, es como un temor, lo analizamos hoy día, en Ojo del Medio, en el Twitter, por ejemplo, hoy día le dan escabida a Carabineros, porque la convención dice, mira, ¿sabes qué? vamos a cambiar, hay que reformular Carabineros, no va a existir más Carabineros, va a haber otra fuerza de orden, hoy día Mercurio le da página completa, ayer era a los padres y apoderados, que querían el derecho preferente, para educar a sus hijos, se ven asustados por la convención, Mercurio, portada, el día anterior, fueron los del derecho a la naturaleza, como sujeto de derecho, y así todos los días, creo que ha habido, el profesor Pedro Santander, el académico de la Universidad Católica del Paraíso, lo decía en una nota de CIPER, que está bien bombardeada la convención, particularmente a través de estos, de algunos medios, algunas plataformas, no todas, porque nuevamente, hay ejemplos súper bonitos, de lo que está haciendo, me gustaría destacar el trabajo que hace, La Bot, que es un medio digital, que hace un enorme trabajo, y recomiendo mucho, que la sigan, está en Telegram, está en la web, está en Twitter, de un grupo de periodistas, La Bot, La Bot es un robot, claro, es un robot mujer, y recomiendo mucho, que se suscriban, tienen un newsletter, semanal, te llega tu correo, los días viernes, y es un resumen, que lo notas tan distinto, porque coincide, pero tú el viernes lees, el Mercurio, y lees La Bot, y por un lado, hay un medio que está así, con las garras, tratando de derrumbarlo todo, y por otro, hay otro que dice, tranquilo, va todo bien, están trabajando, no hay de qué preocuparse, hay enormes avances, hay transparencia, hay comunicaciones, hay comisión ética. ¿Por qué tú que aprovechando, ya que hasta ti mantienes años, estás fuera, y puedes mirar desde fuera, muy distinto, porque tú también tienes la mirada, de lo que son, cómo cubren los diarios, bueno, en el Reino Unido, cómo cubren también sus propias noticias, en fin, ¿por qué crees que hay una, digamos, porque no es, podemos hablar de un diario, pero es un equipo periodístico, o sea, ¿dónde está la piedra de tope? Porque cuando uno habla con los colegas periodistas, no todos están de acuerdo con, o sea, obviamente muchos trabajamos, o sea, la mayoría trabajamos porque tenemos que vivir, digamos, y uno de repente, cuando trabaja en un lugar, no es que no sea fiel a la, sino que puede tener ciertas diferencias, pero uno finalmente por trabajo, lo tiene que hacer, y eso no es ninguna novedad, digamos, es una cosa que se dan todos los trabajos, en fin, pero ¿por qué crees tú, que en el Mercurio puede pasar eso tan particular? Con el equipo periodístico, no con las decisiones de arriba, sino con el equipo que las personas mismas que cubren. A ver, uno no puede echar al saco a todos juntos, además hay periodistas valiosísimos, hay secciones que son, no sé, pienso en secciones de cultura, secciones de deporte, la revista Alzado, hace un trabajo increíble, pero es el trabajo del comité editorial, que finalmente empaca, empaqueta todo el diario, digamos, es el que decide cuál es la portada, el que pone la portada, el titular de portada y pone la foto, el que decide los editoriales, el que invita a los columnistas a escribir todos los días, digamos, y eso es lo que finalmente le da la forma a un diario, si bien evidentemente hay un equipo periodístico que se dedica a escribir y todo eso, las decisiones se toman más arriba, y es entendible que al Mercurio le duela tanto esto, si piensas tú, que lo estaba leyendo hoy día, el Mercurio, el Mercurio fue el primer medio que defendió el modelo neoliberal antes de que llegaran los Chicago Boys, antes de Allende, o sea, a fines de los 60, el Mercurio ya le dio cabida a los Chicago Boys, a estos economistas de la Católica que fueron a estudiar a Chicago, para que escribieran editoriales en el diario, lo que el Mercurio hacía a través de su editorial era una cosa como educativa, era enseñarle a las elites, a los dueños de las empresas, que un nuevo modelo era posible, entonces por eso cuando el Mercurio actúa activamente para derrocar a Allende, digamos, Edward se va a Estados Unidos, se reúne con la gente de la CIA, recibe plata, logran derrocarlo, llegan al poder, fotocopian en las oficinas del Mercurio el ladrillo, el programa económico de Pinochet, y se lo ponen en el escritorio a la gente de la Junta, crean después el cuerpo de economía y negocios, de nuevo, para promover este modelo, entonces les pega en lo más profundo, les llega al corazón cuando se empieza a derrumbar el modelo, o sea, les toca el alma, no es una cosa como que les dé lo mismo, o sea, vienen por décadas, por 50 años, promoviendo un modelo que ven cómo se les está cayendo, se les está derrumbando de las manos, ven cómo ya su edición del domingo no es la que marca la agenda, o sea, la que marca la pauta es finalmente redes sociales, son otros elementos, entonces, en muy poco tiempo, sin darse cuenta, no abrir y cerrar de ojo, en una semana de estallido, el poder que tenían, se les empieza a diluir, o sea, la segunda es una nota espectacular, da dos páginas, que dice cómo el empresariado chileno se quedó afuera de la convención, o sea, el gran empresariado, Sutil y compañía, están viendo la convención por la ventana del baño, digamos, si al comienzo nos metieron nos metieron susto de que iba a ser la izquierda y los grupos radicales, qué sé yo, los que iban a rodear la convención, bueno, los que están rodeando hoy día la convención, ¿quiénes son? Son los columnistas, el Consejo Editorial del Mercurio, son los grandes empresarios que metieron plata para que ganara Cortázar, para que ganaran otros, y quedaron todos fuera, perdieron la mayoría de sus candidatos, y ahora se están quedando tan aterrados porque de verdad Chile cambió y no lo vieron venir, entonces, es súper interesante, es un momento riquísimo, uno puede estar de un lado o de otro, pero estamos viviendo historia todos los días, y es súper importante tener una opinión, creo yo, ser crítico, mirar con un ojo inquisidor, y por eso tratamos de aportar con eso, tratar de correr ese velo para mostrar cómo son las costuras detrás de algunos medios de comunicación. Bueno, en los diarios hay mucho más, y a mí me ha llamado mucho la atención, yo soy más de televisión, pero en los diarios siempre, porque la televisión por último uno queda más en evidencia porque es más masivo, los diarios son mucho más, digamos, tenemos dos grandes, tenemos Copesa y tenemos el Mercurio, que Mercurio a su vez tiene tres diarios, tiene como 30, son todos los diarios de Chile, tiene tres diarios que son los que comían, que los tres tienen tres almas distintas, digamos, la segunda, el Mercurio y la última noticia, es que Copesa tenía, bueno, tenía la tercera que ahora está, a mí me da mucha pena el tema que la semana no haya físico, digamos, para los suscriptores, en fin, y se haya ido la cuarta, que todos cumplían, digamos, bueno, y la hora y todos estos diarios gratuitos también que se tuvieron, que todavía se echaron para atrás, hoy por hoy, en fin, que afecta el trabajo periodístico, pero al margen de eso la sociedad se ve afectada porque no tiene menos dónde elegir, bueno, aunque los medios, ¿cómo crees, cómo ves tú esa, aprovechando esa mirada de los tres diarios de todo el Mercurio? La segunda publica una cosa, ¿hay independencia entre ellos o tú crees que...? Yo creo que podríamos decir un monstruo de tres cabezas, cada uno ataca por lados distintos, hoy día, en Ojo del Medio no tratamos de mostrar todo lo malo, hoy día, de hecho, en la tarde publicamos dos cosas súper buenas que nos parecieron muy bien de la segunda, una sobre el conflicto en Argentina, por territorios en el sur, me pareció súper bien que la segunda se desmarcara un poquito de la mirada oficial de Piñera y de Alamán y mostrara que lo que están pensando en la casa en Argentina, en Buenos Aires, y otro, este artículo que te hablaba reciente, cómo el empresariado está corriendo en círculo porque no sabe cómo agarrarse de la Constitución. A mí me interesa mucho el fenómeno de las últimas noticias, porque cada vez que nosotros criticamos en Ojo del Medio la última noticia, la gente nos dice, ay, pero si es la última noticia, como cuando uno tiene un amigo así que le cuesta un poco entender, ay, pero si es medio lento, le cuesta. Y todos te dicen como, no, pero si las últimas noticias son así, y no, pues yo creo que hacen un trabajo súper importante de, no sé, ese adoctrinamiento, pero no dejan de meterte un modelo, digamos, con el que yo discrepo mucho, o sea, para mí la mirada de las últimas noticias respecto a la educación, ponde tú el nefasto, o sea, te muestran la educación como una competencia, que la gente se mete a estudiar solamente para ganar más plata, entonces, estas son las 20 carreras que ganan más plata, estas son las carreras que cuando digresas a los 5 años, mira, los ingenieros que ganan más plata, entonces, te muestran un modelo, finalmente, de la educación, solamente para que el individuo gane más plata, hacen un trabajo muy liviano para mi gusto, pero le quitan el peso a otras cosas, nosotros publicamos en el Instagram de Ojo del Medio cómo Loon farandulizó la pandemia, por ejemplo, cómo cuando estaban muriendo unas centenares de personas al día, Loon publicaba un meme en la portada, digamos, cuando en realidad necesitábamos medios inquisidores que cuestionaran la labor y el trabajo del Ministerio de Salud y del gobierno y exigieran soluciones y nos estaban escondiendo cuántos muertos habían, nos contaban, mira, ¿sabes qué? El exfutbolista se casó con una modelo, viene en México y ahora importan cosméticos, no tengo idea. En momentos en que Chile necesitaba más periodismo de verdad, entonces, yo creo que también ahí hay un trabajo del cual yo soy muy crítico y no me compro eso cuando te dicen, no, es que Loon, déjalo, si es un diario liviano, no, no es un diario liviano, la edición del domingo entrevistaban a Mañalich en página completa y tenían a París en portada y página completa, o sea, no es tan inocente como uno pudiera pensar, hay una, no dejan de ser de la misma familia, digamos. Yo no puedo poner mucho la última noticia porque usufructó mucho la última noticia. Sí, y antes eran fanáticos de Ojo del Medio también en su momento, ellos. He salido dos portadas en la última noticia y si no puedo, no, no, claro, como tú dices, bueno, tiene que ver un poco con nosotros, digo yo, la gente de la televisión, bueno, redes sociales, en fin, pero más que nada, la gente de la televisión la última noticia le ha dado cabida a muchas cosas, pero obviamente yo conozco, bueno, en el ambiente periodístico uno conoce a todos los periodistas por eso te digo yo que hay una doble lectura, hay otras conversaciones que no se dan de lo que en realidad es lo que quiere el jefe, o el dueño del diario, digamos, lo que quiere lograr con el dueño del diario, que no necesariamente lo comparte todo un equipo general, yo me estoy acordando que en Copesa hubo periodistas que lo hicieron público, que les cambiaban las notas, los titulares para el estallido, y eso, eso no sé si legalmente, pero eso no se puede hacer salvo que te lo consulten sabiendo que hay potestad del editor, pero aún así no es una cosa, no es una obligación, porque para tu firma, no, 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 si el editor te cambia sustancialmente la nota, tú estás en tu derecho como periodista, es decir, yo no firmo tu nota porque no me, no me, no me identifica, y perdón, una capita de lo que decía recién, yo también, yo tengo enormes amigos en la última noticia, los adoro, y son, y gente, pero cultísima, súper inteligente, pero, y hacen un súper trabajo también, o sea, la última noticia, es uno de los diarios que más cabida le da al Congreso del Futuro, por ejemplo, el tema de tecnología, de innovación, cosas así, de pymes también, es un enorme trabajo, si el problema, para mi gusto es otro, es la decisión editorial de qué llevamos en portada de repente, porque esa nota está bien, pero quizás, en otra sección, pero como te digo, y por eso yo soy súper cuidadoso con Ojo del Medio, nunca publico el nombre de un periodista, ni nada así, porque lamentablemente en redes sociales, efectivamente, tú publicas, no sé, le pasó a una periodista a la tercera, que la amenazaron, le llegaron amenazadas a la casa por una nota política, no es el objetivo ese, el objetivo tampoco es que cierren los diarios, queremos más prensa, queremos más periodismo, porque eso es lo que le hace bien a la democracia, es solamente mostrar algunos sesgos y mostrar algunas realidades que no están así como visibles a primera vista. No, claro, ya es más que convenguemos que todos los medios de comunicación tienen su, o sea, si el problema no está en que tengan su opinión, de hecho, en las editoriales, hay un diario, bueno, el diario El Día de Coquimbo, ellos desde un principio están a favor del de Dominga, y ellos, no es que ahora, no sé, tú lo publicaste, no sé dónde lo vi, o tú, ah, ya, donde apareció, viste que yo me decía, súper bien informado, gracias a ti, no, que desde un principio y uno ya sabe lo que va a leer, o sea, cuando, si el problema está es cuando tú tienes estas, bueno, también yo siento que ese es un, es un, es algo que pasó con el estallido, que a los conductores, a la gente, a los influencers generalmente, o a la gente que trabaja en la televisión, a los que ponen, a los que ponemos la cara para hacer estas cosas, la gente, la sociedad, le empezó a exigir más, le empezó a exigir, no más de que conocí, sino que le exigió saber cuál es tu espectro, en qué parte tú, de qué parte tú te mueves, y ya no, no lo políticamente correcto, o sea, hoy día hablar políticamente correcto en la televisión, ya no es bien visto, no es creíble, y la gente, tú no puedes estar de acuerdo con uno y con otro lado y ser neutral, cuando antes era hacer una virtud del periodismo, era como que, periodista no podía, tenía que, siempre tenía una posición así como que, no se le notara, y hoy día, siento también, que uno tiene que saber de quién está diciendo y de qué lado también está diciendo las cosas. El público lo está valorando mucho, digamos, se cumplen ahora diez años del accidente de Juan Fernández, y nos acordamos de Camiroaga, que se dio, Camiroaga fue uno de los tipos valientes en su momento, que con un capital gigante de credibilidad, de popularidad, se atrevió a encarar a Piñeda por un proyecto medioambiental, se atrevió, creo que apoyó a Frey, no tengo idea, no es que uno comparte o no, pero el tipo era un conductor de matinal que no tenía ni una necesidad de meterse en nada, digamos, tenía auspiciadores, tenía todo, y el tipo se la jugó, se mojó el potito, y quebró de cierta manera, no sé si no es él el que marca un cambio, pero digamos, un enorme cambio respecto de animadores de los ochenta, de los César Antonio Santi, de los, no sé qué, de Bodano, etcétera, donde efectivamente no había una posición, y ahora, yo creo que la gente, como decís tú, no solo lo espera, sino que lo valora cuando hay periodistas que tienen una posición, una mirada, una cosa editorial más crítica, de un lado para el otro. Y más, claro, a eso voy, porque por ejemplo, yo también soy muy análisis, yo trabajo en la televisión, es cierto, esto es como, ¿cómo se llama? Es como conflicto de interés, no, pero sí, yo he visto en un análisis, no científico, pero sí me he dado cuenta que los animadores más tradicionales, o los que venían un poco, no vamos a decir nombre, pero los más tradicionales que no han marcado tanta posición, hoy día no están en primera línea, o sea, están en primera línea por contrato, pero no son relevantes, o sea, hoy día pasan a ser animadores de televisión, que cumplen su rol, pero siento que todavía no les, que también lo entiendo por otro lado, porque hay un conflicto de interés entre las marcas que tú, es una, es un, digamos, estamos cuidando la plaza. Es un equilibrio precario, pero piensa en Julio César Rodríguez, Julio César Rodríguez es la figura televisiva probablemente en el 2020, bueno, como se atrevió, tomó posición, un tipo que venía de la farándula súper dura, digamos, o sea, un tipo que se ha sabido reinventar, y que hoy día tiene mucho, o sea, aparece en todos los diarios auspiciando de todo, aparte en Pulimetro, en la última, en todo, o sea, el tipo de rostro de todo, y jugado, súper jugado, el tipo se la jugó. Está cobrando muy barato, el rostro de todo, está cobrando muy barato. No, pero digamos, hay un súper ejemplo de un periodista con opinión que logró empatizar también con el, con el, con la publicidad, con el mundo de la... pero él llegó, yo que lo conozco, bueno, estuve mucho tiempo trabajando con él en televisión, él se venía preparando mucho tiempo antes en la radio. En la videobio, sí. Mucho poder, digamos, en la radio, porque ya venía preparando, porque él ya sentía, ya olía lo que estaba pasando en la radio, un medio que es muy cercano, entonces como que, oye, ya él venía oliendo eso, pero por ejemplo, en contraparte, por ejemplo, Héctor Morales, que es un actor que finalmente lo perdió todo, digamos, perdió, o sea, por eso te decía yo que no hay, o sea, que no hay varitas mágicas, pero sí, la gente exigió, pero por ejemplo, hay casos opuestos, por ejemplo, Julio César Rodríguez salió ganando en esta pasada, y está en buena posición, pero, Héctor Morales no está ganando, de hecho, o sea, no ganó, sacaron del, bueno, y así Daniel Sting, o todos los otros que conocemos, Mauricio Jürgensen también, pero ganó, pero por ejemplo, Héctor no, si bien se mojó, la camiseta, bueno, estuvo ahí, no sacó, porque finalmente quizás puede ser por el área de desempeño de su trabajo, ¿no? Sí, es difícil, es difícil decir, poner una regla, digamos, o sea, hoy día Stingo está de, está de convencional, sacó la más alta votación en Chile, que si el Jürgensen también se reinventó, sigue en la radio, creó su medio con la Alejandra Valle, etcétera, hay mucha gente que, ya hablaba del caso de Freddy, de Freddy Stock, que salió de un gran consercio de radio, pero hoy día está haciendo un tremendo programa en Vía X todos los días, hablando de periodismo de manera súper valiente y con un espacio en otras radios, o sea, hay muchos periodistas que se han reinventado y que han logrado, afortunadamente, digamos, encontrar su espacio, encontrar nicho, la gente los ha seguido, ese es otro súper caso de estudio, digamos, de cómo la gente ha seguido a los periodistas y ha valorado esa valentía, finalmente, porque hace cinco años, digamos, hablar las cosas que se dicen ahora, nadie lo hacía, digamos, porque te quedás en la calle de inmediato. No, no te metas ahí, bueno, yo llevo más de 10 años, tenemos más la misma que yo, soy del 83, y yo trabajé 10 años en la televisión y claro, no era una obligación, pero siempre era una recomendación, oye, salgamos de ahí, y no nos metamos en esa área, como que siempre por encima, pero obviamente porque eran otras, era otra estructura, era otra estructura, digamos, habían otras cosas que estaban en juego, más que nada, y que claro, que efectivamente, como toda la gente en los trabajos, como cuando opina de ciertas cosas políticas, en fin, en la televisión, claro, es más expuesto, tú estás dando opiniones y esas opiniones, ay, 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 de repente no le gustan a uno, en fin, yo me acuerdo de los programas de los ochenta, cuando los directores de televisión tenían el poder de subir y bajar cualquier persona, o los directores de diario podían, y ni siquiera por talento, por pura tinca, porque le caía mal, ponte tú, no, no publiquemos ese cantante, y era tal el poder que tenían, porque era la gran conexión que tenían con la audiencia, que finalmente, claro, tenían en sus manos mucho poder, que hoy día se ve minado, o sea, hoy día ya no tienen el mismo, hoy día todos los cantantes salen por YouTube, incluso por Spotify, antes de salir a ir a un canal, pero bueno. Bueno, en los peores años de nuestro país había listas negras, en Televisión Nacional había un libro negro con los que podían ir y con los que no podían ir y tan, no era el dedo para arriba o para abajo del director del programa, sino que era, venía desde Dinacos quienes podían cantar y quienes derechamente no tenían cabida en la televisión. Ha pasado bastante tiempo y bastante agua bajo el puente, digamos, desde entonces. Bueno, sí, sí, no, pero mira, ha sido, se nos está pasando casi una hora, yo le dije solo media hora, 30 minutos, porque ya son las 11, está muy clarito ya pasan las 11 a la noche. Yo aquí se me, bueno, me hablo de luz y se me olvidó las luces de mi casa, pero mira, se nos ha pasado harto la hora, ha sido una tremenda conversación, de verdad que yo tenía muchas ganas de conectar contigo, un poco conocer más de Ojo del Medio y me alegra mucho que estén vuelta, o sea, estén de vuelta y finalmente estén con mucha energía. Finalmente, como te decía yo, en un principio a veces uno tiene causas como yo y mis gatos, mi comunidad súper gatuna, porque finalmente uno, es uno que tira el tren y finalmente si tiene presupuesto, bueno, tira el tren para más gente, pero es uno el que finalmente le da mucha energía a los Instagram, digamos, o a la cuenta personal, en fin, de que salgan adelante. ¿Cómo tú ves? Vamos a seguir viendo los análisis, porque a la gente le vamos a contar que en Twitter, principalmente en Twitter es donde se hacen, donde se comparten más los análisis, se hacen las portadas, se hacen las comparaciones, se destacan las buenas coberturas, también se destaca, se mira así como, en general, cuáles son los puntos, los ojos que ponen, o los focos que ponen los medios de comunicación en cada una de las notas, ¿qué se viene para adelante para ojo del medio? A ver, aprovecho de pasar los datos, sí, número uno, Twitter, ahí todos los días comentando, los que no tienen Twitter, los que les da lata meterse a Twitter, hace una semana inauguramos un canal en Telegram, mucha gente ya tiene Telegram, entonces si tú buscas en Telegram ojo del medio, te va a aparecer y entonces te llega a, ¿no tienes Telegram? Tienes que bajarlo. Es que ya no me, oye, te doy una cosa, es que ya con tanta aplicación, o sea, yo abrí, ¿cómo se llama? TikTok, pero ya no, o sea, es que no, entre Facebook, Instagram, TikTok, o sea, uno pasa todo el día en el celular, y ahí está, voy a mostrar, ese ojo del medio, no sé qué es lo que se, bueno, ahí está ojo del medio, en Instagram, o sea, perdón, en Twitter, y ahí están un poco las publicaciones, es bien bonito el logo, y aquí está una última publicación de ustedes, lo que te hablamos de la semana, y todas las mañanas. Twitter, los que tengan Telegram, bajen Telegram, porque vale la pena, te llega toda la información, todos los tweets te llegan al teléfono, no se te pierde ninguno, Instagram, que lo tenemos un poco botado, pero sí, con esto llegamos a otras audiencias, y todos los jueves en Interferencia, escribimos una columna en el jueves de medios, estamos ya hace como cuatro meses escribiendo en Interferencia, entonces, los invitamos también para que se metan ahí, para que compartan, para que comenten, porque ese es un análisis más larguito ya todas las semanas, hablando de medios, muchas veces inspirado en lo que está sucediendo en la semana, lo que hablamos hoy día de cómo algunos medios cubren a la convención, cómo se cubren de algunos candidatos presidenciales, cómo nos hacen creer que hay unos temas que en realidad son más bien unas chufletas metidas por parte de los directores y los consejos editoriales, etcétera. Y nada, hay sorpresas, esperamos, no podemos contarlo todavía, pero esperamos que a fin de año haya una linda sorpresa con el trabajo de Ojo del Medio, pero se vienen cosas bien bonitas, mira, dice, necesitamos Ojo del Medio en Facebook otra vez para las tías y los tíos fast. Es verdad, es mucha verdad, es verdad, Ojo del Medio va a crecer 10 veces cuando nos metamos en Facebook, ahí hay una, y efectivamente llegaríamos a otro público, hoy día Ojo del Medio llega mucho a los tomadores de decisiones y a los periodistas, pero sabemos que el público, los votantes, están en Facebook, así que vamos a buscar un community manager que nos ayude a replicar toda nuestra información en Facebook porque sabemos que tenemos en delvedad. En Facebook, yo como te digo, también hice un análisis de mi, no por mi Instagram, bueno, sí, también mi Instagram también, pero la cosa de los gatos que ahí trabajo mucho más. Fíjate, Facebook fue, que dice, no, que va a bajar, va a bajar, yo creo que Facebook va en su vida, va en su vida, porque se ha ido reinventando y se ha hecho lamentablemente indispensable para cumpleaños, para recuerdos, finalmente es como un álbum de fotos porque te recuerda el cumpleaños, te recuerda cosas que he hecho en no sé cuántos años y es mucho más el alcance que tiene, es más fácil compartir, está mucho más, la naturaleza de la aplicación está mucho más más sabida. En Instagram todavía la gente no sabe cómo compartir, el botoncito para arriba, hay una PC que uno encuentra que es muy fácil, hay mucha gente que no lo sabe y en Facebook llevamos como 20 y tantos años con Facebook y ya la gente sabe compartir y pum, publica a toda la gente que está. Así que bueno, Marcos, yo te quería agradecer esta conversación, muchas gracias, no somos un medio grande, no, no tengas, soy una persona y su Instagram. Espero que después de esto las últimas noticias no me ve, no me ve, no me ve en las noticias, me voy a dejar ahí, me voy a dejar acá, Lucas. Las expresiones vertidas en este programa son exclusivamente responsabilidades de quien las emite, en este caso, ojo del medio, no tiene nada que ver. No, no, es que a mí, yo siempre he sido periodista para mis cosas, siempre he hecho de la profesión, siempre he sido muy periodista para mis cosas y me gusta analizar la prensa, me gustan los casos de estudio, los análisis de la televisión, en fin, pero como no mirada, sino que, a ver, caso de estudio, cuando tú decís, oye, a ver si equivocó en esa pregunta o la conversación, por qué no se respondió bien, por qué el rostro, el entrevistado salió mal parado, cómo se puede haber resuelto, mejor, bueno, en fin, una deformación profesional, pero mira, mucha gente estuvo, no sé cuánta gente hubo, pero sí, mucha gente estaba muy atenta a la conversación porque es súper interesante tener una mirada amplia y ojalá tuviéramos un, ¿cómo se llama eso? En Inglaterra está el, hay esta persona que uno lo ve en la universidad, como el representante, ese mismo. El representante, el lector, que la tuvo la tercera, la tercera la tuvo el año 2009, crearon un ombudsman, era Joaquín Villarino, pero nunca funcionó muy bien, la idea era buena. La idea era buena, pero mal ejecutada, sí. Mal ejecutada. Ya, pues muchas gracias y bueno, y también para lo que necesites de poder, dentro de las posibilidades que tengo yo, de poder ayudarte, porque yo siento que de verdad el ojo del medio es un aporte, un aporte para todos, un aporte para la información y bueno, y por lo menos vemos el ojo detrás del medio, detrás del Twitter. Uno no siempre ve, ve puro lobo y no ve a las personas que están detrás, así que, no, cuídate un montón, sigue estudiando mucho allá en Inglaterra, saca todos esos magísteres, saca todos esos estudios, esos doctorados, para que, para que vuelvas a Chile, si quieres volver, pasa, no te quieres volver, y puedes aquí a formar a los profesionales que de repente uno anda medio perdido y necesita mirada extranjera, así que, eso es muy bien. Los estudiantes de periodismo escriben mucho y están también mucho más críticos de lo que está pasando, ese es otro tema para otro día, pero me escriben todos los días los estudiantes de periodismo y hay una nueva generación, hay esperanza, hay una nueva generación mucho más alerta, atenta y crítica de lo que está pasando, así que eso, los profesionales del futuro esperamos que, como decía María Olivia Monker, Premio Nacional de Periodismo, que sean críticos, pero que lean todos los diarios que critican igual, dicen, no me gusta este diario, leanlo igual, tienen que leerlo. Sí, pues uno no se puede, uno no tiene que ser como Facebook o como Instagram que le muestra lo que uno siempre, lo que uno quiere, oye, a uno le gustó una cuestión impresionante, a uno le gustó una persona que hace ejercicio y después te llena de gente que hace ejercicio y uno después se cree la misma mentira de todas las que se hacen. Bueno, ese otro análisis que también hago de repente, pero son cosas muy personales, que no le gustan mucho a la gente porque en realidad son cosas muy puntuales, pero siempre digo yo que el gran problema de Instagram y Facebook funciona muy bien para la publicidad porque tú, para querer introducir un producto nuevo en un mercado, buscas las personas precisas, pero por otro lado te hace creer las mentiras o verdades o medias verdades o te hace creer tus propias convicciones y no te dan ampliación de mirada, sino que tú, te gusta el plátano y después te publica toda la, te muestra a toda la gente que gusta el plátano, el plátano con limón, con comida, entonces genera, hay que romper ese espacio, pero bueno, ese podemos hacer un miércoles de ojo del no. Oye, ya pues cuídate que te vaya muy bien y muchas gracias por todo, ¿ya? Gracias y gracias y gracias a todos los que vieron una hora de periodismo sobre periodismo, gracias por estar ahí. Gracias a ti, César. Ya, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.